Buenos días, vamos a ver ahora un tutorial sobre cómo incluir información multimedia en HTML. ¿Qué entendemos por multimedia? Pues imágenes, música, sonidos, vídeos, etc. ¿De acuerdo? Bien, tenemos muchos formatos de vídeo, todos los conocemos, a veces no son todos conocidos, pero en definitiva hay muchos. Bueno, solamente MP4, WebM y OJ son los formatos de vídeo soportados por HTML5. Tiene que estar en uno de estos formatos, ¿vale? Igual ocurre con el audio. Tenemos muchos formatos de audio, pero solamente reconoce MP3, WAV y OJ. Son los únicos formatos que reconoce. Entonces tenemos que tener claro que si vamos a asumir un elemento multimedia, tiene que tener uno de los formatos que HTML5 permite. ¿Cómo incluir un vídeo? Pues muy fácilmente. Si nuestro vídeo estuviera en la carpeta, estemos trabajando local, en este caso estamos con W3Schools, ya lo tiene en la carpeta donde se encuentra el vídeo, pues en este caso basta con ejecutarlo. Fíjense que aquí hemos especificado el ancho, 400. Podemos especificar un ancho 500. Pero hemos puesto controles y con controles me permite ejecutar, pausar, rodar. ¿Qué ocurre si yo quito controles? Ahora, no puedo ejecutarlo, ¿de acuerdo? Salvo que le pusiera un auto-polite. Entonces recargo la página y desde el momento que tengo controles, yo ya puedo interactuar con el vídeo. Bien, aquí hemos visto cómo añadirlo y hemos visto esta etiqueta vídeo, ¿de acuerdo? Es muy importante porque es una etiqueta de HTML5, ¿de acuerdo? Y aquí me permite incluso especificar, yo podría tener en mi carpeta dos vídeos y si un navegador no soportara un tipo de vídeo, que ejecute el otro. Es decir, si un navegador no soporta el MP4, pues que ejecute el OJ. Y aquí vemos, se ve perfectamente el vídeo, ¿vale? Pero es importante esta etiqueta, es una etiqueta semántica. Sabemos que cuando vemos vídeo, es que ahí va a haber un vídeo insertado. Hay otra propiedad que es interesante, que es el auto-play, que según cargamos la página, el vídeo se ejecuta. Si quitamos auto-play y recargamos la página, el vídeo no se ejecuta porque no hay ningún control que darle para darle al vídeo, ¿de acuerdo? Si ejecutamos auto-play y si lo quitamos y ponemos controls, me aparecen los controles. Y ahora, pero si ponemos auto-play, el vídeo pasa a ejecutarse directamente sin que yo tenga que interactuar con él. Está soportado, estos formatos los soporta el MP4, todos los navegadores. El WebM lo soporta en el Chrome y el Firefox. Pero el Safari no soporta ni WebM ni OJ. El Opera sí. El Firefox también. Y el Chrome también. Pero el Internet Explorer y el Safari no soportan ni WebM ni OJ. ¿De acuerdo? Aquí se pueden ver algunos efectos utilizando Javascript, pero tendríamos que entender cómo funciona esto, ¿vale? Pero, lógicamente, simplemente es mostrar las potencialidades que se tienen. ¿De acuerdo? Y que en las etiquetas tenemos vídeo, que me define un vídeo o una película. O también, source, que me define de dónde viene o viene el vídeo o viene el audio. ¿De acuerdo? Son etiquetas que tengo que conocer. Si nos pasamos a audio, si nos pasamos al audio, entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ahora se llama audio en vez de vídeo. Tiene controles y va a ser el relencho de un caballo, la fuente. Si le damos. ¿De acuerdo? Ha puesto los dos formatos. Por si no reconoce el formato, que ejecute el formato MP3. ¿De acuerdo? Lo reconocen el WAF y el OJ. El Internet Explorer puede tener problemas con estos. Y el Safari con el OJ. ¿De acuerdo? O sea, no es mucho más complicado que esto. Básicamente, es esto. ¿De acuerdo? Y aquí en fuente, en audio, podemos especificar, fíjense que podemos especificar lo mismo que antes. Si no ponemos nada, no se me muestra nada, pero yo puedo poner autoplay. Y se me está ejecutando nada más cargar la página. Y si pongo controls, me aparecen los controles para ejecutar mi audio. O sea, es el mismo funcionamiento que en vídeo. Otra cuestión importante es la de YouTube. ¿Cómo poner vídeos de YouTube? ¿De acuerdo? Y entonces se utiliza la etiqueta E-Frame, que ya la hemos visto cuando directamente desde YouTube copiamos el código de inserción. Y podemos cambiar aquí el ancho y el alto a 600 por 400, por ejemplo. ¿Vale? Es la forma recomendada. Volvemos a poder poner autoplay en el E-Frame. Es decir, si aquí ponemos autoplay igual 1 en YouTube, debería ejecutarse. Sin que hayamos dado nada a los controles. ¿De acuerdo? Si lo que queremos es ejecutar una playlist, pues las playlists tienen igualmente su enlace. Es copiar el enlace de la playlist. ¿De acuerdo? Los controles de YouTube. Aquí tenemos ancho y los controles. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Controls. Es el formato por defecto. Y podemos utilizar también los objetos Object, las etiquetas Object o Embed para reproducir vídeo. Lo importante es que se reproduce exactamente igual. Lo único que le decimos es que Data está aquí dentro. Esto es un objeto, pero podría ser un vídeo, podría ser una imagen o podría ser otra página HTML. ¿De acuerdo? El Embed para esto estaría ya desfasado. Y el Object también. Realmente se han quitado desde enero de 2015. Y se recomienda utilizar el eFrame. Y con esto tenemos ya información de cómo meter bien un vídeo, bien un audio o bien un vídeo de YouTube. Nos quedarían los plugins que se pueden tratar aquí, pero realmente no quiero meterlos todavía. Porque prefiero centrarme en esta parte de multimedia. ¡Gracias por ver el vídeo!